El objetivo principal es la descentralización del reclutamiento y la evaluación. Hasta ahora los chicos tenían que viajar desde cualquier punto de la provincia al área de Bucetich, que es donde se hacían las evaluaciones únicamente. Estamos agilizando el sistema, así que todos los chicos que quieran inscribirse, que sean del Conurbano Norte, van a poder venir aquí a San Isidro, hacer su inscripción y les van a decir si están aptos para ir a estudiar a la escuela de la policía. Hace algunos años habíamos tenido una escuela de reclutamiento y llevamos miles de chicas y de muchachos que se incorporaron a la policía de la provincia de Buenos Aires. Cambió la idea, en los últimos años se hacía desde Berazategui, desde La Plata en la Bucetich. Bueno, no dio resultado, nosotros queremos que haya una policía de la provincia fuerte. Sostenemos que tiene que haber policía municipal autónoma para poder tener más policías para cuidar a la gente. Un decreto que nos permita que los retirados jóvenes de las fuerzas, de policía, de gendarmería, de prefectura, etc., puedan incorporarse a las policías municipales. Buscamos, entre todos, razón por la cual hoy los municipios lo que dieron es la posibilidad para hacer el reclutamiento para la provincia y también para lograr que tengamos policía municipal autónoma. Los intendentes ya habíamos dialogado, queremos colaborar, siempre vamos a colaborar. Esto no significa que bajemos los postulados de que necesitamos para la gente, Policía Municipal Autónoma. Cada distrito necesita sumas importantes porque la verdad es que hay, no quiero polemizar, pero hay poca cantidad de policías porque se fueron perdiendo las vocaciones y naturalmente los policías se jubilan en carpetas médicas, por estudio, etc. Bueno, lo que nosotros decimos es que hay dos maneras de salir adelante, una es fortalecer la actual policía y la otra es abrir la nueva jurisdicción que es la de la Policía Municipal Autónoma. Todo el año se puede estar inscribiendo, pero para poder estudiar este año tienen que haberse inscrito, tienen que haberse evaluado y de hecho el centro de evaluación se va a realizar aquí en San Isidro, por eso estamos hoy y agradecimos a los municipios que en vez de que tienen que ir hasta la plata van a venir hasta acá. Así que pensamos que de aquí a, digamos, en un mes y medio más tienen tiempo, así que de esa forma vamos a tener tiempo para que se vayan inscribiendo hasta acá. Vamos a tener un año dificilísimo porque por más que se dé la ley de Policía Municipal Autónoma y por más que se recluten muchachos, recién dentro de un año y medio va a haber policías de las dos, va a haber más policías. Y que en ese año tenemos que estar todos juntos, hay que reconocer el déficit, que faltan policías y buscar estar juntos. En estos lugares donde hay relativa seguridad es porque es todo esfuerzo de la policía, de la policía que queda, pero es muchísimo esfuerzo del municipio para salir adelante. Y por eso ustedes vieron que cuando vino la época de los saqueos, hasta posibles acuartelamientos de la policía de la provincia de Buenos Aires, nosotros les pusimos a disposición los intendentes de toda la zona diciendo, bueno, acá están, acá está el patrullaje, acá hay 10.000 cámaras a disposición de la policía de la provincia de Buenos Aires, del gobernador, acá hay otros 8.000 patrulleros para ponerlos a disposición del patrullaje municipal, en más o en menos, pero siempre la actitud es positiva.